¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo atrapan criminales involucrados en casos difíciles, a veces después de muchos años? Bueno, pues hay un lugar donde se procesan todas las pruebas de un hecho delictivo y ese lugar es de gran ayuda para capturar a peligrosos asesinos, asaltantes y violadores. Así mismo es Anaís. Víctor Cordero tiene un importante reportaje sobre este tema. Así que vamos contigo, Víctor. Cuéntanos, ¿qué investigaste? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy en el Laboratorio de Criminología del Condado de Los Ángeles. Les atiende a los policías y también a los alguaciles del sheriff. Aquí no se usa ninguna pistola, ni patrulla o helicóptero. La herramienta principal es la ciencia. Les voy a enseñar un truco antes de entrar en materia. Esta camisa podría tener algún tipo de mancha, pero a la simple vista del ojo no se nota nada. Pero cuando le aplicamos este lente y la luz adecuada, eso podría ser sangre. Justo como en los programas de investigación policíaca, el Centro de Ciencias Forenses de Los Ángeles analiza los mudos testigos de un crimen. Tratamos de estudiar solamente la evidencia, no saber mucho del caso porque queremos que la evidencia hable por sí misma. Iris Cruz es forense del laboratorio y dice que poner un crimen bajo el microscopio ayuda a identificar con detalle lo que en realidad pasó. Si alguien estuvo ahí, si no estuvieron ahí, quién fue, cómo lo cometió. Tratamos de resolver todo eso usando la ciencia, no tanto lo que dice la gente. Para esto hay que analizar bolsas de evidencia, transparencias, huellas de zapatos, ADN, ropa. Todo ayuda a que se haga justicia cuando los detectives no pueden poner a los malandros en la escena del crimen. A la misma vez puede exonerar a un sospechoso que de veras no tuvo nada que ver con el crimen. En este caso aquí hay un documento que fue quemado, mientras que todavía está intacto, no está quebrado, se puede usar la luz infrarroja para poder obtener información de lo que dice que no se ve con la luz normal, pero se ve con la luz infrarroja. La tecnología ha avanzado muchísimo, pero también es importante recalcar, sobre todo en esta semana que festejamos el Día Internacional de la Mujer, que en este laboratorio el número de mujeres que trabaja es de 60 a 70 por ciento resolviendo los casos, trabajando, como dicen, igual que los hombres, creo yo que muchas veces mejor que nosotros mismos. Es el reporte que tengo desde el Laboratorio de Criminología en Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Regreso al estudio y muy buenas noches. Regreso al estudio y muy buenas noches.